Hola amigos de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal y este es el último unboxing que traemos de esta vez Y este Beyblade la verdad es uno de los más fuertes que ha sacado Hasbro hasta el momento en mi opinión Y es nada más y nada menos que Air Knight K4 de Hasbro Otra vez de tipo resistencia aquí tenemos a Air Knight con el Slingshot System de Beyblade Boost Turbo Y aquí tenemos todas sus piezas y chequen ese bonito layer que es muy grande, se parece a Garuda pero siento que es un poco mejor, no sé la verdad Y por la parte de atrás tenemos que de ataque tiene 2, explosividad 1, o sea que no va a estallar tan fácil Defensa 5, peso 3, agilidad 5 y resistencia 11, es muy bueno Y aquí la habilidad del Slingshot que puede levantar la punta y se hace plana Y aquí todas sus piezas y sin más que decir vamos a destapar este Beyblade Bueno ya tenemos aquí todas las piezas afuera y viene lo primero que nos encontramos es esta jareta Que de hecho es muy larga, es una de las más largas pero luego es un poco incómoda esta cosa porque luego te lastima al jalar Y también viene el típico lanzador verde radioactivo de Beyblade Boost Turbo Y aquí lo tenemos que es muy potente pero también se desgasta muy fácil Bueno no tan fácil pero si se desgasta Y aquí tenemos el lanzador, el lanzador, el instructivo perdón de Beyblade Boost Y aquí es muy grande, bueno no es igual a todo Y aquí viene todas las indicaciones, viene como levantar este la Eternal para hacer el Slingshot Y ponerla en modo Slingshot, aquí está Y aquí como jugar Beyblade y todo eso, eso ya lo sabemos Y aquí tenemos a Air Knight K4 Que chequen ese bonito color, la verdad está muy bonito Y todas sus piezas y vamos a sacar sus piezas Y bueno Beybladers ya tenemos aquí desglosadas todas las piezas de Air Knight K4 Y lo primero que viene es este driver que se llama Eternal Que como podemos ver tiene una punta ahí en el centro Y este aquí tiene giro libre Como podrán ver ahí tiene giro libre Y esta punta la verdad sirve mucho para resistencia Ya que tiene gran vida después de muerte Ahí la podemos ver Tiene mucha vida después de muerte Y aquí tiene para activar el modo Slingshot Que la pones, las líneas con las flechitas que viene acá y la levantas Así Y ahí estaría en modo Slingshot Y la verdad me gustó este driver mucho porque como que tiene brillos No sé si se alcanza a ver ahí Tiene brillos Este driver está muy chistoso Y después tenemos el disco 12 Que es el más ligero Creo con 15 gramos Es el más ligero creo de todos Y también viene con un frame Que es span Aquí lo podemos ver en ese bonito color amarillo Que es bastante ancho De hecho casi está a lo mismo ancho de este Air Knight Es muy ancho este disco Este frame perdón Y chequen eso Está muy bonito la verdad Y este hace que aumente el tiempo de giro del Beyblade Lo cual va a ayudar mucho Lo malo es que como está muy ancho y muy grande Eso hace que talle muy fácilmente con el estadio Y pierde resistencia al Beyblade Pero es muy buen frame este Y el disco no tanto porque es de los más livianos Y por último tenemos aquí a Air Knight K4 de Casbro Que está un poco simple el diseño Pero si sigue viendo bien Ahí podemos ver la cara de la bestia Que es una persona con un casco Ahí lo podemos ver Y estas líneas amarillas Que contrastan bien con el color de este layer Y por atrás podemos ver el código QR Por si alguien no lo tiene Ahí se los dejo Y vamos a ver las pendientes A ver que tal está Se ve muy alta la pendiente Pero no sé que tan resistente puede ser Y está bastante Bueno está un poco hueco Pero no pesa tanto el Beyblade Y ha de pesar como unos Que será 16 gramos más o menos Algo así le calculo que ha de pesar El layer nada más Y sin más que decir Vamos a hacer la prueba decisiva Que es el armado A ver que tal está esa pendiente Vamos a ver Me costó trabajo Me costó trabajo Me costó trabajo ponerla Eterna Cuesta al principio Y la verdad Si se ve que está resistente Va a aguantar bien el boost Y ahí lo podemos ver Se ve bastante bonito la verdad Con ese frame Y el color contrasta bien Por la parte de abajo Y por aquí arriba ya lo tenemos Y sin más que decir Vamos a pasar a hacer la prueba de giro Listo Llegamos al estadio Ya lo tenemos aquí puesto Y aquí tenemos a Air Knight K4 Y lo vamos a lanzar Obviamente con el Stream Launcher A ver que tal 3, 2, 1 Let it Ahí lo podemos ver girando Es muy estable Bueno no tanto Se tambalea un poquito Pero ya que se Ya que está girando en el estadio Es bastante equilibrado Este Beyblade De hecho no se tambalea Ahí lo podemos ver Y vamos a hacerle Una pequeña batalla Contra Excalius X4 Aquí lo tenemos apenas sobreviviendo Voy a intentar conseguir otro Porque este la verdad Ya está un poco amolado De tantas batallas Que ha tenido conmigo Pero sin más que decir Vamos a enfrentarlos 3, 2, 1 Let it Ahí tenemos a Air Knight Y ahora vamos con Excalius Que le pusimos la otra punta Del otro Excalius Para que no se aloque tanto Y lo avienta Por el disco 12 Que es bastante ligero Pero si aguanta bien Y le gana Air Knight Vamos a hacer otra Se movió un poco No tanto Pero si se movió 3, 2, 1 Let it Ahí tenemos a Air Knight Y ahora vamos por Excalius Que lo mueve bastante fácil No se si lo puede estallar Pero le están metiendo Buenos golpes Ahí A Air Knight Y parece que otra vez Se la va a llevar Air Knight Y se la lleva Air Knight Y bueno Beybladers Eso ha sido El unboxing De Air Knight Espero que les haya gustado Este video Si les gustó Dejen un like Y un comentario Que yo Siempre me gusta Leer sus comentarios Dejen en los comentarios También si les gustó Este Beyblade A mi la verdad Si me gustó Este Beyblade Más por su rendimiento Y el diseño No me gustó mucho No me termina de convencer Pero es bastante bueno Este Beyblade Así que se los recomiendo Al 100% Con un buen combo Podría ser imparable Y bueno Eso fue todo Yo me despido Y nos vemos En un próximo video Samurai Bladers Chau